La alcaldesa de Campeche, Ana Marte Escalante Castillo, presidió esta mañana la sesión de instalación del Comité de Planación para el Desarrollo de Campeche 2012-2015, en el cual manifestó que el futuro y la mística que guía al gobierno es escuchar a la gente y no al gobierno municipal ni la burocracia. El secretario técnico del COPLADEMU, César Narváez Samuel, explicó la estructura de este que se sustenta en la asamblea plenaria conformada por representantes del gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, sector social y sector privado. En su conjunto, 44 dependencias gubernamentales que integrarán los diversos subcomités. Si así lo hicieran, que la Nación, el Estado y el municipio se los reconozcan y si no, que se los demanden. Se dijo, se creó el subcomité de financiamiento para el progreso, el desarrollo económico, turístico y competitividad, y se instalan también los correspondientes a cultura y educación, infraestructura para el progreso, desarrollo urbano, medio ambiente, servicios públicos, desarrollo social y rural, asistencia social y salud, protección civil para todos, agua potable y alcantarillado, y por último, el subcomité de evaluación estratégica, cuya responsabilidad será medir los avances en las ejecuciones establecidas en los programas operativos anuales y su correcta alineación con el plan de gobierno ciudadano. Posteriormente, Escalante Castillo aclaró que el plan de gobierno ciudadano será un documento pragmático, útil y aplicable, y que este no será uno que solo sirva para dar cumplimiento a la ley, por lo que dispuso a firmar también la convocatoria de consulta para la integración del plan de gobierno ciudadano 2012-2015. Reconocer que un municipio no puede o no debe pensar solo en tres años. Nuestra visión como municipio tiene que trascender los periodos constitucionales para que cualquier gobierno municipal, más allá de su procedencia política, siga una serie de líneas estratégicas que nos hagan un municipio más competitivo y más atractivo a los ojos del mundo. Hoy es tiempo de pensar y tiempo de actuar. Por ello, creo que la consulta que hemos lanzado nos va a permitir acordar esos grandes objetivos que nos unirán más como gobierno y como sociedad. Con imágenes de Gerardo Vera para Tiempos Noticias, Terecos Gaya.